Hoy en la mañana, bueno, fue Tupac, el señor productor, el que vio la entrevista de Augusto Tandazo en Ecuador en directo con Jaime de la Cruz, Jaime de la Cruz es, sí, Jaime de la Cruz, no, el ido colega, y fueron unos 20 minutos aproximadamente de una conversación de Augusto Tandazo con respecto al programa y a la Unión de las Izquierdas. Entonces, solo quise editar o poner un fragmentito chiquitito, 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 para a partir de ahí también tener algunas opiniones. Vamos a visito, por favor. De esa encuesta de Malo que dice que tengo el 37.8% de aceptación, y hay un 28% que no es contrario a mí, por lo tanto, del 37.8% más 28% tenía opciones enormes de crecer. Pero misteriosamente hicieron otra encuesta sobre vicepresidentes, donde yo no estaba de candidato a vicepresidente de nadie, y me ubican con un porcentaje bajísimo. O sea, para el señor Malo me caí del 37.8%, me caí al 4 y pico. ¿Por qué? Porque se adaptan a los intereses de los que de alguna manera se nutren de estas encuestas. Bueno, ese es el pedacito que quería poner. Después, como dicen por acá, María Augusta Peña, fue un monólogo. Sí, fue bastante lo que conversó. Tengo algunas cosas que decir mientras mi mente se está ajustando y ordenando un poco para que no se me quede absolutamente nada. Primero, con respecto a este tema. Me da mucha pena que también mencione a Omar Malú. Omar Malú que hace su trabajo, ustedes saben, con el apoyo que ustedes le pueden dar a través de PayPal. Por favor, apoyen a Omar Malú para que siga haciendo su trabajo. Omar Malú que también en muchos momentos ha mencionado que como amistad lo tiene Augusto Tandazo. Augusto Tandazo ha mencionado también que son muy amigos, etc. Y me da un poco de... ¿Qué pena? O sea, de pena el escuchar a un Augusto Tandazo decir que, bueno, que Omar Malú también sigue las... o sigue... prefiere a ciertos grupos y por eso es que lo bajan las encuestas, etc. Las encuestas que yo vi, las dos encuestas que hemos analizado aquí de Omar Malú, siempre estuvo como un posible precandidato a vicepresidente. Nunca estuvo en términos de presidente, pero yo solo quiero aclarar una cosita, porque a veces nos olvidamos un poco en el territorio en el que nos manejamos. YouTube no es Ecuador. Las personas que apoyan a ciertos analistas, etc. o políticos en YouTube no es absolutamente Ecuador. Aquellos que comentan y ponen likes en Twitter no es todo el Ecuador. O los que ponen likes en TikTok no es todo el Ecuador, aunque TikTok tiene muchísimo más. Pero bueno, digamos que mirar los afectos y las popularidades a través de si hay alguien conectado o si hay alguien que le gusta lo que hablas es un error. Es un error. Es un error porque ahí es donde se te pueden subir los egos, pero a tal punto que te crees presidenciable o que te crees ya dirigiendo a un país. Cosa que lo digo de todo corazón. Así es como también yo creo que se venía sintiendo Augusto Tandazo, que no está mal. Me parece que es un hombre muy capaz, que tiene también muchísima inteligencia, muchísimo conocimiento, preparación, experiencia, etc. Sin embargo, creo que al tratar de denostar un trabajo que ha hecho Omar Maluk, porque en la siguiente encuesta ya no tenía los mismos votos, y hacer un guiño a que probablemente Omar Maluk haya manejado o haya manipulado su propia encuesta, no me gusta. No me gusta y ¿saben por qué no me gusta? Porque a partir de ahí lo que se ve y lo que se empieza a discernir es que lamentablemente un personaje, un analista en este caso, porque es lo que es Augusto Tandazo, también hace sus análisis enfocándose en cuáles son los afectos de las personas. Y cuando ya no tiene ese mismo afecto, se va en contra de absolutamente todo. Y de ahí también quería decir que, lamento mucho algunas palabras que le dirigió a Jaime, pero Jaime lo lleva con total tranquilidad, capaz y para él no significó nada. Sin embargo, el hecho de amenazar como que, a ver, no me pongas en el programa o ya yo me quiero ir, ustedes decidirán. No tiene por qué hacerlo, no tiene por qué hacerlo porque también se le ha dado espacio en otros canales. Y en Ecuador en directo han sido, pero maravillosos al darle espacio a Augusto Tandazo cuando ha tenido ciertos comportamientos bastante desagradables con respecto a los presentadores. Y sin embargo, ahí está Jaime, capaz y no le hizo caso, ¿no? Dijo, ya después hablamos. Eso denota mucho de la paciencia que puede tener Jaime. Pero también ese tipo de amenazas de que ya yo no quiero porque le dice a Jaime, ustedes son ya correístas, ustedes son un medio correístas, entonces ya yo no quiero. Y cada uno toma las decisiones, cada uno tiene la oportunidad y el derecho, sobre todo, de decidir a qué medio va y a qué medio no, si lo ve Correísta o si lo ve de Novoa o lo que sea. Eso yo no lo discuto. Sin embargo, lo que sí me apena muchísimo es ver otra vez, y repito, el tema de la incoherencia y el oportunismo político. Y en este caso hay que decirlo, que Tandazo se ha demostrado también como un oportunista político. Porque lo vi en el momento en donde, lamentablemente, tuve que dejarle sobre la mesa que estaba siendo totalmente inconstitucional al decidir que lo del Yasuní no podía pasar, que no podía encerrar el bloque 43. Le demostré que no estaba respetando la democracia y la decisión del pueblo. Y a partir de ahí se vinieron ciertos insultos en el mismo programa de Ecuador en directo y en otros programas en donde fue capaz de decir que él estaba de acuerdo con que Daniel Novoa me deportara. Porque eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Y yo nunca hablé de ese tema. Creo que lo mencioné en los outsiders en algún momento. Pero nunca hablé de esto. Y las palabras de Augusto Tandazo fueron, yo también hubiera tomado la misma decisión de Daniel Novoa de deportar a Londra a Santiago. Un hombre que estuvo invitado incontables veces también a Ingobernables, que también disfrutamos mucho de su compañía y de su conocimiento. Que también obtuvimos los likes perfectamente como a la gente le encantaba que yo lo invitara. Pero que también fue parte de un programa que daba visualizaciones, un programa que lo respetaba, un programa en donde también se le dio la bienvenida. Fue capaz de decir, a Londra sí hay que deportarla. Fue capaz de hablar mal de mí. Fue capaz de decir incluso que yo no era capaz o inteligente, etc. Y yo ahí me di cuenta también de que si un hombre de la talla y de la edad de Augusto Tandazo y con la experiencia que tiene es capaz de darle la espalda y darle puñaladas a quien en algún momento también lo abrazó y le dio la bienvenida, ¿qué sería capaz de hacer en otras circunstancias? Y el tiempo también me lo ha demostrado. Porque justo ahora veíamos en este programa cómo habló Pestes. Puede, tiene todo derecho, además es su opinión, pero habló muy mal. Habló muy mal de ciertas cosas. Habló con ira, habló con enojo. Y evidentemente ahora dice que no va a hablar a favor de la Revolución Ciudadana o de las izquierdas, sobre todo, para alejarnos un poco de la RC. Pero que no va a hablar a favor de eso porque nadie contó con él. Porque no es que la Revolución Ciudadana no haya contado con Augusto Tandazo, es que nadie contó con Augusto Tandazo. Es que probablemente ni la Conaie ni Pachacuti haya contado con Augusto Tandazo. Y eso molesta. Por supuesto le molesta a un hombre que tiene muchísimo ego. Es equivalente el ego al conocimiento que tiene. Por supuesto que molesta, pero porque le molesta también hay que hablar mal de los que en algún momento defendió durante mucho tiempo. Pero no olvidemos la carrera también política de Augusto Tandazo que estuvo criticando mucho, mucho, mucho también al gobierno de Rafael Correa. Y con razón en algunas cosas. Que después también apoyó, que también habló muy bien de Luisa González. Que también habló muy bien de la Revolución Ciudadana. Y que no solo eso, que hablaba en contra de las acciones de Daniel Novoa poniendo una postura de izquierda. Un hombre de izquierda como él siempre ha mencionado. Y sin embargo ahora no le gusta a la unión de las izquierdas. Y sin embargo ahora está hablando mal de la Conaie, hablando mal de Pachacuti, hablando mal de todo el mundo. Cuando ese todo el mundo está tratando, sí, algunos con oportunismo al igual que él, pero otros tratando de llegar a un consenso. Tratando de llegar a una cierta unidad que permita sacarnos de la debacle en la que estamos. Y eso es lo que a mí me molesta infinitamente. Y siempre me va a molestar. Y lo mismo digo de otros personajes que yo he mencionado. Capaz ustedes no lo van a ver aquí en entrevistas. Y se podrán imaginar. Porque yo me podrán tildar de cualquier cosa. Sigo y repito. De incoherente no. Y cuando me equivoco lo menciono. Pero sí me generó mucha molestia y mucha pena. Pena más que nada. Ver el recorrido. El último recorrido que ha tenido un hombre al que admirábamos también. Al que conocíamos. Y al que ustedes también querían escucharle. Molestarse. Y ahora me imagino que va a ser un ferviente opositor de la unión de las izquierdas. Y ahí es, señores, donde sí hay que mirar. Donde hay que tener en cuenta quiénes son, cómo se habla, en qué momento. Y ahí es donde hay que mirar de qué se trata el oportunismo. Porque si no contaron por algo será. Y termino diciendo esto para no darle más rédito. Porque probablemente mañana vuelva a hablar de mí. Y no estoy en la capacidad de aceptar de que mi nombre esté en boca de personas como estas. Él mencionaba que Luisa González tiene que tener un ojo abierto si va a estar con Diego Borja. Opinión de él no la discuto. Pero lo único que tengo que decir con respecto a todo lo que he mencionado y todo lo que he visto del señor Augusto Tandazo es que si en algún momento tenía la esperanza de ser el segundo de Luisa González, en ese caso Luisa González no un ojo. No tenía que dormir toda la noche. Porque ahí hubiera sido, sí, tremendamente un peligro tenerlo a un lado. Es lo único que puedo decir. Es lo único que además quiero decir al respecto porque es muy importante dejarlo de la mesa. Si hay una duda de que Diego Borja puede ser también un opositor o un traidor, con todo lo que hemos visto, con todo lo que se ha dicho, con todo lo que ha dicho Augusto Tandazo, con todo lo que ha mencionado, cómo me ha insultado, cómo ha insultado a otras personas, porque ya no lo siguen, porque ya no le rinden pleitesía. Si fuera un Luisa González y un Augusto Tandazo, Luisa González... Tuviera que dejar de dormir pensando en qué es lo que va a hacer el otro. Así que fue capaz de decirle a una mujer que no conocía y que no sabía ni leer ni escribir, que puede ser capaz de decirle a Luisa González en algún momento de furia, en algún momento de enojo. Eso. Entonces, creo que es importante. Y como me decían por acá, estuvo ahí, estuvo defendiendo, estuvo apoyando mientras se sentía candidato. Mientras él pensaba que iba a estar ahí en las encuestas, mientras la primera encuesta de Maluk lo determinó como un posible ganador, estuvo apoyando. Cuando vieron que no, cuando no contaron con él, se vio la tortilla. Y ahora sí todos son malos. No lo veo a Augusto Tandazo defendiendo a Novoa ni a una derecha. No lo veo, porque medianamente le queda algo de coherencia en ese sentido. Pero por lo demás, para mí pierde absolutamente todo el respeto, todo, absolutamente todo. Ya lo había perdido antes. Todo el respeto y sus opiniones no tienen ninguna valía en este caso ni ingobernables, ni para mí personalmente. Y también hay que decir que el respeto y sus opiniones no tienen ninguna valía en este caso. Y también hay que decir que el respeto y sus opiniones no tienen ninguna valía en este caso.